Como lamentable también es lo que está... ¡Ay, hijo de su! ¿Qué pasó, Laura? ¿En qué momento salió? La estaba viendo... Bueno, en este momento está aquí al aire. Ya ves que acá en Cuares es una hora diferido. Ajá, ¿qué pasó con Laura? Cuando está bailando. ¿Y ahora qué? ¿Le explotó el boiler o qué? Es cruel la de Bill con su dalma está a un lado. A ver, nos están engañando en el programa hoy. No nos hagamos tarugos. Resulta que el programa hoy nos vinieron manejando que este reality que tú votabas, que tú con QR y que no sé qué, ¿no? Este, y que a través de eso tú ibas votando. Y que de repente, pues, empezaron a expulsar a las parejas, siento yo, más mediáticas. O sea, las que generaban más chisme. No empezaron a expulsar a los que son muy gris. Y entonces se expulsan, se va Laura Bozzo, hermosa, bella, con todo y su peinado. Se va a su casa. Y ahora resulta que ya está regresando que por el famoso repechaje. Entonces yo digo, esta estrategia la usaban mucho también en la academia. ¿No? Que los corrían y luego lo regresaban. Y luego, pues, viene el fútbol, ¿no? Sí. Del repechaje. Ajá. Pero a ver, este engaño que le hacen al público, porque es un engaño al final del día. Clip bait. Ajá. Sí, sí, ya te voy a correr el que te gusta o el que te causa morbo, pero no te creas. No, 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 no. Te lo voy a regresar ahorita. Y entonces, oh, ya no, sí, te lo voy a correr. Y así se la va a poder. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera generación de la academia, hacían eso. Lo hicieron tres veces y entonces hubo personas que regresaron y luego los volvieron a expulsar y así se la, así se la pasó la producción. Este, vamos también a hacer otro ejercicio de honestidad. Mira, mira, nos está diciendo aquí Víctor Jiménez que bailó. ¿A quién le importa de Thalía como picándole la cresta a Lolita? Y ya, y te acuerdas que también ya dijimos fuera del aire, estábamos comentando que aquí te aseguro que va a haber un momento en el que Lolita, anótenlo, va a haber momento entre Lolita y Laura, supuestamente se reconcilian. Y lloran y se dicen que las dos son, que le lloran a la virgen y le rezan y todo y entonces va a ser una telenovela. Guarden este video, guárdenlo porque va a pasar y nos van a decir Chuyito y Alexito vidente porque va a pasar, eso va a suceder, va a haber lágrima, va a haber reconciliado. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque usan todos los clichés de un reality show. Pero la ahorita, perdón, Lolita. Ah. Nunca se reconcilió con Joletita, ¿no? Ah, no, porque eso estuvo muy feo. Pelogallo, eso estuvo muy feo. Ni con Yuridia, ni con Ilse, ni con Mimi, ni con Ivona. Ay, ya, pobre Lolaya. Ni con el mundo. Ni con Paco Lalas, ni con Paco Lalas. Ah, pero ahí hubo demanda por medio, ¿no? Bueno, pues ahí está. Yo pienso que esto es un engaño, que nos están viendo la cara de estópedos en el programa hoy. Gracias, buenas tardes, ya me voy. Saludemos a los baranduleros, ¿qué nos están escribiendo? Dice Darío, qué gachos con mi Carlitos Bonavides. ¿Por qué? ¿Por qué le dijimos? Ah, tú, fuiste tú. Fuiste tú. Pues es que velo cómo anda vestido. Bueno, me extrañé de este programa, dice, me extraña de ese programa, dice Abdel de la Rosa, ¿de cuál de todos? ¿De cuál, de cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, bueno, ok, Leticia Álvarez, dice, los extrañé, Inés Mesa Navarro. Nos saluda muy cariñosamente. Gracias, Inésita. Zoraida, los extrañamos mucho. Abdel de la Rosa dice que tiene Spotify para escuchar música, pero claro que también se pueden escuchar podcasts, Abdel, como este. Sí, exactamente. Y entonces, un día que digas tú, ay, no los alcancé a ver en vivo, o los quiero ir en el gimnasio, o los quiero ir mientras voy conduciendo en carretera, esa es la opción. Entonces, hemos llegado a Spotify, ¿cómo? Mira, dice Georgina Roa, que el concierto, perdón, está en YouTube completito, dice, dice Georgina. Aladín MX, dice, Alexito, producer, hermanitos, qué bueno verlos de regreso. Gracias, Aladín. Saluditos. Que saquen a Sergio Mayer, dice Víctor Ortiz. Vamos a nuestro. A ver, a ver, aquí te están desmintiendo, agárrate. ¿Qué pasó? Argelia Jiménez dice, ahí el Cecilio ofreció disculpas y le explicó que era show por parte de la producción. Ah, no, pero yo me refiero. En el programa. En el programa, llorando y abrazándose, que hubo reconciliación después. Eso fue muchos años después. Ajá. Que se encontraron y le pidió disculpas y bla, bla, bla. ¿Dónde está Tomasito? Aquí anda. Aquí anda el Tomasín. Vamos a nuestro canal Farandulero, nuestro querido canal Farandulero, porque acá anda Luisito Landero. Hola, Luisito. Dunia Choque, Ana Gaitardo, Elvia Corte, dice, bienvenidos. Gracias, mi Elvia. Gracias. Saludos hasta Canadá. Corazoncita Full, dice, los extrañé mucho. ¿Vieron el concierto de Lucero y Mijares? No, pero ahí nos acaban de decir que está grabadito. Y también a Charlie Mapachito, muchas gracias por vernos. Samuel Nieto García nos envía 10 pesos mexicanos desde México. Corazoncita Full nos envía 549 euros y nos dice, si vieron el concierto de Lucero y Mijares, me hicieron falta, no lo vimos. Yo alcancé a ver por ahí que cantó este lucerititito. Oye, que lucerititito es filosisitita, ya contaste la anécdota. Sí, ya, creo que ya. Ya la dijiste. Creo que sí, ¿no? No, no. ¿O no? No. ¿No hemos contado lo que platicó Mijares? Es que a veces siento que cuento cosas y luego las repito. No, no recuerdo que lo hayas dicho. Saludos, chicos. Qué bueno verlos de vuelta, nos dice Judith. Muchas gracias, Judith. A ver, muchos baranduleros en Facebook. Taku H nos manda 50 pesotes mexicanos y dice, los extrañé con fe ciega. Ya los extrañaba. Muchas gracias, Taku H. Norma Andrea nos dice, Alex y Jesús Producer, bienvenidos a casa. Que su merecido descanso haya sido venturoso. Seguramente vienen recargados. Bendiciones para ustedes. Claro. Y que siga el chisme. Que siga el chisme. No pare, no pare. Claro de que sí. Bueno, vámonos, vámonos con Azalia. Ay, esas son de las cosas que pasaron, ¿no? La semana pasada ella se convirtió en una de las notas más fuertes. Casi volvía a ser Lady nada más porque no le pusieron así, ¿no? Muy tranquila en esta ocasión, ¿eh? Y bueno, pues ahora ella ha aclarado toda esta historia ya con abogado, ya pasando los días, ahora ya ha decidido hablar. ¿Me creíste? Ah, no sé. Pues a mí me cuadra que diga que la estaban grabando en el banco. Bueno, la historia es. Ok, brevemente para que seguramente todos lo saben. Aquí el punto no cree que les estamos dando noticias viejas. Estamos dando como la actualización. Lo de en este momento. Azalia fue, aparentemente habían dicho que había sido detenida. Eso es lo que se dijo en un inicio. Y circulaba esta fotografía que no es justamente de que estuviera fichada. Si tú te fijas, lo que está detrás no es donde los... No es donde está tu estatura y todo el rojo. No es donde quedan fichados. No, no, no. Es otra pared, pero que puede aparentar, ¿no? O sea, que si tú la ves en un inicio y no te fijas lo que tiene detrás... Parece que está en el botón. Parece que la ficharon, pero ella ya dijo que no. Ella iba a cobrar un cheque. Esta es la versión de Azalia que acaba de decir en Ventaneando y en otros medios. Ella dice haber ido a cobrar un cheque de una deuda, ¿no? Sobre unos productos que iba a comprar, a vender. Eran más de 300 mil pesos. Yo no sabía que esta señora tenía tanto dinero. Pero bueno, más de 300 mil pesos le había dado a una persona. Esta es su versión. Ahorita Norma Andrea, yo creo que nos va a poder asesorar si esto suena congruente o no. Si la vio tras las rejas o no. Y entonces en el banco le dicen, no señora, no señora, este cheque está denunciado como robado. Usted no lo puede cobrar. Y además va a venir la policía a interrogarla. La interrogan en el banco. Luego de ahí se la llevan a la fiscalía. Dice haber estado 27 horas ahí esperando porque le querían evidentemente sacar la... Fincar delitos. Exacto, la declaración. Pero como no estaba su abogado, ella se negaba a declarar. Entonces ahora ya con el abogado ha dicho que todo fue como una trampa de la persona que le tenía que pagar ese dinero. Pero que entonces todo ha sido una trampa, una mentira. Esa es su versión, ¿ok? Yo en lo personal no quiero ni creer o no creer. Yo les doy esa versión. Te voy a decir por qué. Porque a ver, la versión me suena lógica, pero también es Azalia. ¿Me explico? Pues sí, pero como dicen, no porque seas esquizofrénico. No te andan persiguiendo, ¿no? Ajá. O sea, puede ser que también le estén así. Entonces, como ella dice, desde que llegó al banco, desde que estaba sentadita, o sea, las fotos o los videos que vimos, no sé, la empezaron a grabar adentro del banco. ¿Cómo para qué? Pues a lo mejor se dieron cuenta que era la liosa de Azalia, ¿no? Y que ahí iba a haber gritos. Mira, tú la ves en esta foto y parece, no sé, doña, doña, la señora bruja del 71 sin el gorro. No, no sé, me parece a muchas personas, menos a Azalia la negra, porque ni siquiera traía maquillaje, ¿no? Pues sí, mira, Jorge Guillermo Castañeda nos envía 50 pesos mexicano y dice, hola, ya se les extrañaba sus bromas, críticas y buena vibra. ¿Cómo les fue? Muy bien, venimos muy contentos, muy bien. Corazosita full dice, me faltaron, ese concierto fue lo más, cuenten el chisme de Lucerito. Que ya lo escupan, nos están haciendo aquí. Ok, ahorita, pero es que él lo contó muy simpático, Mijares. Bueno, totale que Azalia aclaró su historia, dice que ella está ahí para aclarar que no es ratera, que es una madre soltera, que estaba tratando de tener un negocio particular y poder solventar todos los gastos y sobre todo después de la pandemia y todo lo que ha pasado. Y entonces eso fue lo que dijo Azalia. Ahora, cada quien, si le quieren creer, este, y veremos, lo que sí es que no hay ninguna, ya ninguna denuncia formal hacia ella. ¿Qué tantas influencias puede tener, digo yo? Ajá. Tampoco es la gaviota. Porque eso decía TV Notas, ¿no? TV Notas dijo que salió por influencias. Ajá. Ahora, ¿a quién le debe esos 300 mil pesos que pudo haber armado tanto de esta historia? O sea, también eso es una cosa que no me cuadra. O sea, es una persona muy poderosa como para mover a la policía, para mover a la gente del banco, para mover. O sea, también yo me pregunto de quién estamos hablando, ¿no? Exacto. Mira, tenemos otro super chat de Rita Bocchetti. Hola, Rita. Amando a 10 euros, nos dice, me faltaron muchísimo. Los quiero un montón, viva Manuelito Mijares. ¿Lo viste, Rita? Yo lo voy a ver porque sí le traigo muchas ganas a ese concierto. Muchas gracias, mi Rita. Saluditos y escupre por fin el chisme, por favor, Alex. Oye, el último, nada más, Adri Soto dice, pues entró con gorra y lentes desde ahí. Y creo que puede pasar como sospechosa. ¿Cómo? Que entró con gorra y lente. Ok. Los famosos siempre traen gorra y lente. Sí. Es como algo, porque no trae maquillaje, también, ¿no? Tal vez es algo. Pues es que de cómo se ve en esa foto a cómo se ven ventaneando. Pues es otra. Es lo que te digo, tú nunca te imaginarías que la negra, como le decían en Big Brother, ¿no? Claro, claro. Ah, bueno, la negra es muy chistosita y es rápida. Es rápida. Que Mijares, pues dice que esta chava, esta chava viene muy recargada. Viene con una personalidad fuerte. Si ustedes la pueden ver, se ve que tiene su carácter y eso a mí me encanta. Y además me parece, desde mi punto de vista, muy talentosa. O sea, Lucerititito me parece talentosísima, con una voz aflamencada, así, pastosa, rica. Está padre, como canta. Total, que dice que el otro día estaba grabando Mijares, ¿no? Echándose sus gorgoritos grabando en el estudio. Y que entonces le dice el productor, muy correcto, Manuel, vamos a repetir la toma, ¿no? Vamos a repetir la frase. No salió bien. No salió bien. En las consolas, cuando estás grabando, hay varios botones donde la persona que está detrás te puede hablar. Y tú lo puedes escuchar a través de los audífonos. Y entonces le pucha el productor y le dice, vamos a repetir. Ah, sí, sí. Y le pucha el otro productor. Sí, Manuel, creo que falta film, creo que faltan algunas cosas. Ok, sí, sí. Y entonces, pucha Lucerititito. Y le dice, papá, estás absolutamente desafinado, papá. Tenemos que repetirlo, papá. Y que entonces Mijares fue así de, sí, 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 Lucerito. La patrona. Sí, está bien. O sea, lo trae, mira, así. Pero aparte, así vienen, así vienen los nenes de ahora. Es que ya están ahorita. No, perdón. Ya nos escuchamos como tíos. Sí, ya no importa, somos tíos y ni modo. Pónganos la vacuna porque somos tíos. ¿Cómo ves? Pues así como que vienen, sí, como recargados, ¿no? Mira, dice el Eureiro 123 que en el concierto se notó muy picar a la niña. Sí, y que también cuando estaban ensayando o escogiendo las canciones, les decía, no, mamá, no, no, no. Esa está muy cursi, mamá, no, esa quítala. Oye, lo cursi que fue, eso sí lo vi, sí lo vi, de que Lucero sacó el vestido de novia. El vestido de la mosca, porque ya les conté cómo estuvo lo de la mosca, ¿no? Ajá, pues que vestido de novia de allá de 1997, cuando se casó, saca el vestido de agua al Lucero. Y mi hija es así como de, pues que se quiere casar otra vez, o qué onda. Y yo lo veía como muy sacado de donde le decía, vamos a cantar Lucero, ¿no? Y la otra, no, 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 el vestido. No, sacó el vestido y Lucero ya estaba en el metro Zapata Corayacpi, corriéndole 300 kilómetros lejos de Lucero, ¿no? No, 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 Elvia Corte, muchas gracias por tu superchat, mi Elvia, 3 dólares canadienses, dice mi Elvia, hola desde Toronto, los extrañamos mucho, besos, bienvenida a nuestro canal de regreso, ya te había saludado ahorita otra vez, besitos, Elvia, gracias por vernos. Gracias, Elvia.